Ah, ¿se acuerdan de La Nata? Sí, 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 la de comer, el gordo, estuvo con Mácula. Claro, por eso no se acordamos de él. ¿Sigue la tele o no? No, está haciendo documentales para una televisión, para un canal de... En Estados Unidos. Ocho episodios son. Y Feynman, José Pablo. José Pablo, el Feynman bueno. El Feynman bueno. Para mí el Feynman bueno. Estuvo en el gordo. José Pablo estuvo acá en TBR. Claro. Sí, estuvo. Sí, pero a ninguno de los dos nada le viene bien. Oh, no me he enojado. Con Tenenbaum. Ah, por el tema Vargas Llosa. Yo ahí estoy con Feynman, ¿eh? ¿Por qué? No me cae bien Vargas Llosa. Y pero por eso no tiene que venir a... No, me parece... ¿Un tipo que fue premio Nobel? No, me parece que un peruano no puede opinar alegremente diciendo que los argentinos estamos todos locos porque votamos a los Kirchner. Es un maleducado. Pero eso impide que pueda abrir la Feria del Libro. Sí, no puede abrir la Feria del Libro un tipo que habló mal de los argentinos. ¿Tanto te parece? Claro. Es decir, él puede opinar lo que quiere en el exterior diciendo que los argentinos estamos locos porque... ¿Y a él nadie puede opinar contra él? Habiendo perdido una elección con Fujimori, ¿no? Sí. No pueden opinar contra él. A mí lo que me parece una locura es que no quieran que venga al país un tipo que fue premio Nobel, que escribe con modos dioses, no para venir a inaugurar la Feria del Libro. Claro. Este, y la nata no sabe, anda con su chancho que se llama Varela. No se la puede sacar de encima, se está pariendo con el chancho. ¡Opa! A ver, le va a crecer. La pantalla chica nacional volvió a ser escenario de un surtido fuego cruzado de colección. Para comenzar veamos cómo Gabriel Schultz invitaba a José Pablo Feynman a adentrarse en los pormenores de un viejo debate a partir del reciente cruce entre Gerard Sofovich y Julia Mengolini. Hay otro tema que es muy importante, José Pablo, porque ustedes saben, estamos en el mundo del culo. ¡Vamos, vamos, vamos! Bien. Algo de lo que usted ha hablado, aquel debate de la televisión vomitiva, se instaló. Genial. Bueno, ese debate todavía persiste, y yo creo que va a persistir, y nos va inclusive a sobrevivir. Es decir, nosotros vamos a morir y el mundo del culo va a seguir vivo, porque eso es realmente lo que vale la pena. No, es mi aporte a la cultura occidental, lo de la TV Vómito, yo sé que va a persistir eso. Por supuesto. ¿Ah, sí? Eso fue el visitaduro de Omar, y Mengolini, la peronista, le dijo la verdad, vos humillas a la niña. Ay, hija de puta. ¿Qué vamos a tener en la noche del domingo, no? El domingo a la 23. Entre otras novedades va a haber un campeonato de jueguito. Exclusivamente para mujeres. Para mujeres. Para demostrar que no soy machista. ¿A qué estás hablando, boludez? Está muy bien. Otobro, contra él. ¿Eh? Otobro, contra él. ¿Por qué, Julia? No me hagan granar. Me parece que no hay tiempo para... Me parece que acá Germán va a empezar a hacer... ¿Querías ir a hacer el campeonato de jueguitos al programa de Esperanza Fuerza? Por supuesto. ¿Irías? No, la verdad que... Toma, pavo. El lento ni precioso, José Pablo, también conocido en el ambiente como el Feynman Bueno, le dio rienda suelta a un fluido despliegue teórico de alto voltaje, ¿viste? Por lo menos hubo una piba inteligente, la que dijo, no me tomen una parte por el todo. ¿Por qué decís eso? Estos son unos animales, todos estos, los de la cultura del culo, pero eso tiene una ideología, hay una ideología de eso. Es fantástico eso. Es fantástico. Idiotizar a la gente, que es decir, que el tipo va a la mañana, trabaja, almuerza, se cansa, llega a su casa, se sienta y ve culos y se va a dormir. Chao. Estuvo muerto todo el día ese tipo. Ese tipo no va a pensar nunca. Caramba, este, mi vida es una porquería, no debería cambiarla por algo mejor, no debería rebelarme, contra mí mismo incluso. No, para que se sienta, uy, qué culo tiene esa mina y queda ahí embobado, ¿viste? Y el culo le entra en la cabeza y tiene una cabeza de culo finalmente. El hecho de poner culos en televisión es lo primero que se le ocurra a un productor sin ideas para tratar de levantar el rey. Por supuesto. Y es lo primero que hace que el programa termine. Está bien, pero en un medio que pasa basura, vos aumentás la basura y aumentás el rating. ¡Aplausos! A la florida catarsis de Feynman se suma la beligerante visita de Jorgito Lanata a lo de Luis Majul para configurar una suerte de mediática bataola generalizada. Arendado por don Luis, el barbado Jorge sacó a relucir una vez más su furia acumulada hacia el periodista Orlando Barón. ¿No tenés las llenas de que te putenca cinco minutos en 678? Mira, 678 lo vi, te juro, creete, una vez. 150.000. 150.000. Una vez. Y me dio tanta violencia ver a varones. Decir la barbaridad que decía, que dije, voy y lo mato de trompadas. ¿Quién me pidió matar? ¿Por qué me atrapó? Y yo nunca le pedí a nadie, vos decís que yo no soy un tipo violento. Nunca. No, me conto. Nunca en mi vida. Embarado como Potro Algalo, Pelanata no dudó en redoblar la apuesta y se dispuso a batatear al grueso del staff de 678. Ahora, el resto, 678, el... ¿Cómo se llama? ¿No se llama 678? No. El 80% son chicos de cuarta selección. ¿Qué tiene que ver? O sea, está todo bien, pero hay muchos que están empezando. ¿Por qué lo van a hacer? Lo hacen por plata, obvio. Yo necesito la plata, papi, a ver. Te rompe un poco la bola. No me molesta que lo hagan por plata. A ver, me molesta que lo hagan por plata nuestra, que es otro asunto, ¿me entendés? Yo no laburé nunca para el Estado. A mí no me subsidió nunca nadie, no me dieron crédito, nada. No laburaría nunca en Canal 7. No laburaría en Canal 7. ¿Con ningún gobierno? No, con ningún gobierno, no. El público tiene que saber que todo mentira. Todo mentira. Bueno, pero independientemente tienen derecho a crecer. Incluso superarnos. Todo el mundo tiene derecho a crecer. Ahora, yo todavía estoy esperando que lo hagan. Yo soy la... Me parece que hay gente con la que se puede discutir y uno es con la que todavía falta. Andá y tomará leche, querido. Andá y tomará leche, comé. Tomará sopa, unos 25 años y volvés. Bueno, probemos. Para ponerle el moño a su frontal arrebato reprobatorio, la nata se la agarró con Florencia Peña y como de paso cañazo también la ligó a Andrea del Boca. Yo soy el pueblo. ¿Cómo que vos sos el pueblo? ¿Y nosotros qué carajos somos? Claro. O como si vos bajaron hace 5 minutos de Sierra Maestra, ¿no? ¿Por quién lo había dicho? Por Florencia Peña. Se la pasa moviendo el culo en el programa de Franchera. 10 años mientras Menem regalaba a la Argentina y ahora bajó de la Sierra Maestra con barba. Pero, pero... Yo no sabía que Florencia Peña tenía barba y a Andrea del Boca también. Increíble. Pero, pero, es que, ¿no tienen derecho? ¿A tener barba? Sí, claro. No, no, no. Entre tanta embestida toda junta se abren distintos frentes que prometen tener insospechadas derivaciones. Las movedizas arenas mediáticas están que arden y la hinchada sigue firme. Las acciones en una tele que se muestra en pie de guerra. El día que explote, agarrate, Caterin. Y se barba un quilombo, un quilombo, un quilombo. ¡Suscríbete al canal!